Bueno, ¿quiénes sois? Yo me llamo Marifé y vivo en Barcelona. Y yo me llamo Marc y también vivo en Barcelona y tengo 21 años. ¿Y qué os gusta de la ciudad, de vuestra ciudad? ¿Qué protegeríais? Hay muchos cambios que haya, hay muchas cosas que vayan evolucionando. Yo no cambiaría nada. A mí me gusta una ciudad como esta. Así, con diferente variedad de calles, barrios, diversidad cultural, muchas cosas diferentes. Bueno, algo a proteger. Los monumentos así tipo Sagrada Familia, cosas así como el Parkway, pues los mantendría así como está. ¿Qué os gustaría erradicar? ¿Qué os gustaría quitar? ¿Quitar? Bueno, yo quitar, quitar no. Sería un plan más mejorar. Como por ejemplo, el Raval, que así que está un poco sucia y tal, pues poner más zona verde o no sé. Cosas así. ¿Conquistar? ¿Qué sería bonito que tuvieran las ciudades que no tienen todavía? Bueno, pues... ¿Hay más de más zonas verdes? Pues... Bueno, no sé. Es que yo creo que Barcelona es una de las ciudades que está así en plan... ¿Completas? Sí. Que tiene de todo, diversidad de cosas. Y no sé, yo creo que para conquistar... No sé, no sé. Yo creo que Barcelona está muy completa. Muchísimas gracias. De nada. De nada.